Bienvenidos a Tucuciencia. Buenas, somos Benja y Agus y esto es Tucuciencia, la biotecnología como la ven los tucumanos. Somos estudiantes de la Licenciatura de Biotecnología en la Universidad Nacional de Tucumán y estamos súper emocionados por este espacio que nos brinda Radio Universidad para hablar sobre la biotecnología en Tucumán. Vamos a explorar cómo esta disciplina está en la industria, en la investigación e incluso hablar del bien prendedurismo en nuestra provincia. Les contaremos todas las curiosidades y novedades sobre esta extraordinaria rama de la ciencia. Agradecemos a Radio Universidad por darnos este espacio y también contarles que pueden escuchar nuestro podcast en distintas plataformas. No se olviden de seguirnos en Instagram, arrobatucuciencia. Bienvenidos a Tucuciencia. Buenas, buenas. Bienvenidos a una nueva emisión de Tucuciencia. El día de hoy vamos a seguir buceando en el mundo de la biotecnología, hablando de biocatálisis, de nanotecnología y vamos a empezar después a hablar un poco del bioemprendedurismo. Pero primero nos contextualicemos un poco. Recordemos lo que hablamos la vez pasada sobre las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son herramientas moleculares que tienen nuestras células que ayudan a que se lleven a cabo las reacciones químicas dentro de ellas. Y para hablar de esto, ¿a quién trajimos hoy? Hoy vamos a estar entrevistando a Cintia Romero. Ella es doctora en bioquímica, investigadora en CONICET y docente de la cátedra de física 2 de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Ella se dedica a estudiar formas de producir y aplicar productos que se obtienen desde microorganismos o enzimas derivadas de ellos. Es una especialista en la biocatálisis. ¿Cómo andás, Cintia? Hola, chicos. ¿Cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Les agradezco muchísimo este espacio para poder contar lo que hacemos los científicos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por estar acá. Bueno, primero queremos comenzar preguntándote, quizás una pregunta bastante personal y desde los inicios, ¿qué te llevó a hacer ciencia? Ay, qué pregunta. Me van a llevar un par de años atrás. ¿Pocos nomás? Unos cuantos nomás. Mirá, cuando yo terminé la secundaria, la escuela secundaria, no sabía qué quería hacer. Siempre he sido estudiosa y no sabía para dónde tenía que ir. Me gustaba matemática, me gustaba historia y me gustaba mucho química. Yo soy de Santa María, Catamarca. Vengo de un pueblito chiquitito en donde el contexto era muy diferente y venir a estudiar a Tucumán implicaba todo un cambio de vida económico y sobre todo emocional. Claro. Soy muy papera, tengo que reconocerlo. Me ha costado muchísimo el primer cuatrimestre. Les diría que lo tengo bien registrado al tiempo del dolor de extrañitis. A mis viejos también les ha costado liberarme porque, bueno, soy la hija mayor y no es fácil. Pero bueno, es la confianza que los padres tenemos que depositar en los hijos. Me lo repito todos los días con el mío. Me vine a buscar, en esa época no teníamos internet como lo tenemos ahora. Soy de la época en que sonaba el internet, ¿se acuerdan? No, 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 no. Ustedes ni lo saben, bueno. Y vinimos con una prima que también se venía a estudiar acá a buscar programas de carreras. Me gustaba mucho matemáticas y que me fui a ciencias económicas. Y me gustaba la biología. Me fui a la facultad de bioquímica, medicina. Y empecé a mirar y a conversar con gente que estaba cursando las distintas materias. Y vi el programa de bioquímica y vi microbiología. Y vi bacteriología, virología, parasitorología, todos los microorganismos. Y enloquecí y dije, esto quiero. O sea, no había chance que elije otra cosa. O sea, microbiología es lo que definitivamente me arrastró hacia bioquímica. Por supuesto que la carrera de bioquímica está muy orientada a la salud. Es una carrera fantástica. También me dediqué a eso en algún momento. He trabajado en bioquímica clínica en mi primer año de egresada. Y cuando era estudiante he sido ayudante mayor en el hospital por cuatro años. Un montón. Un montón. Pero no estaba ahí lo mío. No era la salud. No, no, no. No era orientación. O sea, me encanta orientación salud. Pero no desde la atención clínica o directa al paciente. Sino de saber cómo y por qué están pasando las cosas. ¿Me acuerdo? Claro, o sea, la curiosidad o te mandaba. El día antes que yo me reciba, que me recibo con la práctica hospitalaria, que es una de las últimas materias de bioquímica. Lloré la vida entera. Yo siempre digo que ha sido como salir de un capullo ese día. Por eso duele, pero es como renacer. Claro. Porque no me veía trabajando como en la clínica. Porque yo sentí que lo único que sabía hacer era estudiar. Y bueno, encontré el CONICET. Claro. Me recibí, estuve un año en la cátedra de bacteriología, que son mis madres científicas. Todas ellas ya, muchas están jubiladas, pero les tengo una valoración gigante. Y después de un año, un par de años ahí capacitándome, pedí beca de CONICET en Proimi, que es una planta que se dedica a hacer microbiología. O sea, sin ser consciente he ido siguiendo la microbiología. Hoy que lo miro desde ya más grande, me doy cuenta que desde chiquita, de 17 años, quería eso. Sí, todavía lo tengo, el programa que leí ese día cuando vine a buscar los programas en bioquímica. Sí, claramente era mi vocación seguir la microbiología. Y bueno, fue llevándome, estuve en la tesis doctoral con el doctor Bayori y la doctora Pera, que son brillantes biotecnólogos. Bien, son los dos bioquímicos. En mi época, cuando yo ingresé, no estaba en biotecnología. Los dos, tres años se abrió la carrera. Muchos de mis compañeros se pasaron. Yo soy de empezar y terminar. Bien o mal, hacía una cosa. Pero bueno, sí, ya en la tesis doctoral, ahora ya hago biotecnología. Claro, sí. Y hoy en día, ¿te cambiarías a biotecnología? O sea, viendo a lo que te dedicas hoy. Ay, qué pregunta que me haces. ¿Sabes qué? No. No, porque yo estoy muy satisfecha de la formación que me ha dado en bioquímica. Hay muchas cosas que me encantaría poder extrapolarlas a biotecnología. Estoy trabajando mucho para eso en las facultades de la gestión. Creo que biotecnología es fantástica. Hay que ajustarle un poco las tuercas. Faltan unas tuerqueadas. Pero es fantástica. Es una carrera fantástica. que sí hay que abrirle como otras salidas. Capaz que en las incumbencias, bueno, es todo un tema. Sí, sigue siendo una carrera muy nueva. Es muy nueva. Es que está como tratando de insertarse todavía. Que todos los días salen cosas nuevas, sí. Pero los bioquímicos, un poco, me acuerdo, nosotros teníamos la orientación. Podías irte más a las clínicas, en las vocacionales, ya que usamos materias vocacionales o electivas, o más a la biotecnología. Bueno, yo fui yéndome a la biotecnología. Claro. Pero la formación que me ha dado la bioquímica a mí es invalorable. Entonces, yo no sé si hoy la cambiaría, a pesar que sé que la biotecnología es lo que realmente buscaba. La base que me dio bioquímica es... Claro. Y es prueba de dónde estás parada hoy. Exactamente. Y hablando de dónde estás parada hoy, ¿nos podés contar un poquitito de tus proyectos actuales? O sea, vos trabajás en Proimi, que es la planta de procesos microbiológicos e industriales. Exactamente. El planta piloto de procesos industriales microbiólicos. Lo tengo que decir completo porque si no me olvides del árbol, no. Sí. La base de Proimi es la microbiología y la biotecnología. Nosotros hacemos desarrollos o crecimientos de microorganismos. Generalmente trabajamos... No, generalmente. Les diría que el 95% trabajamos microorganismos que se llaman GRAS, que es por sus siglas en inglés, que es decir que son SAIFET. Es decir, no son patógenos. Generalmente reconocidos como seguros. Exactamente. Y nosotros buscamos en esos microorganismos cosas que sirvan para el beneficio de la sociedad. Ya sean las células de esos microorganismos por sí mismos o algo que ellos producen durante su crecimiento, que nosotros les llamamos bioproductos. Ajá. ¿Y qué ejemplo de bioproductos? Uy, tenemos un montón. Las enzimas son un bioproducto, ¿sí? Ustedes han nombrado la biocatálisis al principio. La biocatálisis es acelerar un proceso usando enzimas, ¿sí? Que son catalizadores biológicos. Los catalizadores pueden ser químicos o biológicos. Los biológicos son generalmente enzimáticos. Y es para obtener cosas nuevas o productos nuevos. Otro... Yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral he usado unas enzimas que se llaman lipasa, que las hacía producir a partir de hongos, filamentos aislados de la yunga. O sea, siempre trabajamos con microorganismos de la región, que son... Tenemos un recurso natural tremendo. Para los ñoños que nos están escuchando, ¿qué hongo era? Aspergillus niger. Ah, las aspergillus niger. Sí. Y después fui haciendo muchísimos aislamientos y hoy tenemos una batería de hongos y bacterias muy grande. Ya niger no es el... Aspergillus no es el único que tenemos, pero sí es un mundo muy grande y todos los microorganismos, variando su género y su especie, tienen potencialidades diferentes. Otro bioproducto que les puedo mencionar, que es también de gran valor, son los biopolímeros. Los polímeros son muy utilizados en todo. Uno de los polímeros más comunes, que los van a encontrar de todos lados, son las bolsas de plástico, son los que tienen un origen de fósil, de químicos. Claro, la partida del petróleo. Exactamente. Buscamos la manera de ir reemplazando eso. Pero, si fuésemos conscientes, el plástico, el polietilero, está en todos lados. Hay cosas que ni se imaginan. Entonces, un poco es buscar polímeros nuevos para ir reemplazando eso u otros roles que pueden tener los biopolímeros que son en medicina un montón, en alimento un montón. Claro, es como que van por distintas industrias. Bueno, es lo que hablábamos antes de... Los microorganismos son biofábricas. Claro. Y vos también trabajás con transferencia, ¿verdad? Trabajaste con YPF. ¿Cómo es eso? ¿Cómo transferís los conocimientos de la academia al sector privado? Que hay una... A ver, siempre se habla, o habrán escuchado hablar, de la ciencia básica y de la ciencia aplicada. Yo creo que dividirlas... Yo creo que no existe una sin la otra, pero como para... Nos gusta encasillarnos en general. Nosotros siempre nos peleamos cuando nos quieren hacer esa división de ciencia básica o aplicada, porque al final o todo termina siendo aplicado... Todo lo aplicado en el cero básico, y lo básico termina de viniendo en... No existe una sin la otra, y en realidad yo creo que estamos hablando de lo mismo, mirándola de distintas aristas. Sí. Pero sí hay... Creo que eso parte más de la necesidad de los investigadores. Tienes los investigadores que les gusta saber de qué lado está el oxidrilo en una molécula, y con eso es feliz, y está todo bien, y publicar, y aportar al conocimiento del mundo. Y de aquellos que yo me aproximo más a esos, de los cuales les interesa saber de qué lado está el oxidrilo, pero ¿para qué? Claro, ¿cómo uso esto? ¿Cómo beneficio a alguien con eso? Claro. Entonces está la ciencia más aplicada, o la transferencia tecnológica, que la verdad que estamos en una... Les diría una etapa, una década bisagra en ese sentido, porque empezó a haber mucha demanda de las empresas buscando las líneas con las que venimos trabajando en biotecnología, buscando procesos verdes. Hay todo un cambio en el sentido del cuidado del medio ambiente. Algunas empresas lo harán porque, bueno, tienen que descontar huellas de carbono y todo. Claro, porque los obligan. Y otros, sí, hay una historia así. Y otros que realmente lo hacen porque tienen conciencia ambiental y conciencia social. Me ha tocado conversar con muchas empresas con distintas ideas, con distintas necesidades, en esto que estábamos hablando. Y, bueno, en particular, sí, estamos nosotros hace ya tres años atrás, más o menos cuatro, empezando a tener vínculo con empresas que necesitan o demandan de las líneas de investigación con las que nosotros estamos trabajando para las necesidades de ellos. Claro, o sea, quieren usar estos bioproductos que ustedes descubren y caracterizan. Exactamente. O para mejorar sus procesos o para generar un nuevo bioproducto que ellos no tienen o tienen que importar, que por ahí nosotros tenemos la capacidad de producirlo y es carísimo traerlo de afuera. Como, por ejemplo... Polímeros. Ajá, los polímeros. Los polímeros son las cantidades de polímeros que se utilizan, por ejemplo, en las industrias petroleras son gigantes y generalmente se trae todo de afuera. No tenemos nosotros acá producción nacional. La producción nacional de bioproductos todavía está bien lenta, pero bueno... Va verde, pero no en el sentido ambiental. Pero tengo fe. Ya empezó, chicos. Es una... Es una bella revolución. Sí, sí, sí. La industria se está moviendo hacia lo bio, hacia lo bio. Exactamente. Y, por ejemplo, ¿con qué empresa trabajaron? ¿Qué producto o qué servicio le dieron? Si vos podés darnos un ejemplo. Bueno, yo les puedo contar muy escueto porque todo... Cada vez que uno hace estas cosas estamos con un proceso de confidencialidad que nos hace. Pero bueno, no podemos... No sé... No puedo contarles cómo, pero sí qué. Claro, eso. Por ejemplo, estamos trabajando con una... Con YPF a través de... YPF se generó hace ya varios años atrás. Tiene una cosa fantástica que hizo un convenio entre el CONICET e YPF y armaron un instituto que se llama ITEC. Ajá. Que es YPF Tecnología. Ajá. Y está consolidado por, digamos, la mesa de negocio. Está CONICET y está YPF con distintos tipos de acciones cada una. Una persona es una empresa. Claro. Y hay investigadores de CONICET e investigadores de YPF. Y demandan mucho a los que estamos satélites de CONICET. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros estamos por firmar un convenio o si todo sale bien en breve para producir enzimas para degradar biocombustibles. Ecombustibles, no biocombustibles, perdón. Ecombustibles, ¿sí? O sea, que en caso de derrame... O sea, bioremediar suelos contaminados. Ajá. Sí, que eso sucede mucho, no solamente en las petroleras, sino en toda la cadena de valor de la empresa. Y la idea sería usar enzimas solamente. Enzimas. ¿Y cuál es la ventaja, en vez de usar al microorganismo entero, de usar solo las enzimas? Lo mismo pregunté yo, porque es mucho más sencillo... Tirarlo al bicho... Exacto. ...en vez de purificarle la enzima, sacársela. Pero, ¿qué pasa? Hay mucha restricción con tirar bichos... Claro. ...al ambiente. Tiene que ser un proceso controlado, porque como todo lo que se hace masivamente, puede traer un desequilibrio. Y por suerte, hace unos años también, no solamente se controla que no haya contaminación atmosférica, sino también que haya bioconservación de la microflora nativa del suelo. Ah, o sea, de todos los microorganismos que están ahí en el suelo que mantenga el ecosistema. Exactamente. Esos son los ecosistemas microbianos, así tal cual lo acabas de decir. Es muy importante, porque eso es una riqueza natural. Son recursos naturales que deben ser protegidos y cuidados. Entonces, hay reglas, hay normas que hay que cumplir en donde tirar microorganismos, por más que sean microorganismos reconocidos como seguros, el excesivo crecimiento de uno de ellos, que vos lo estás poniendo mil veces más que los que están en el suelo, puede desplazar algunos géneros y vas cambiando la ecología de ese lugar. Basado en eso, planteaban, bueno, no, lo hagamos producir a la maquinaria biológica del microorganismo en una planta de fermentación y directamente tiremos esos productos para ver cómo degradan en los contaminantes. Qué importante, ¿no?, esto de que se tengan en cuenta todas esas consideraciones. Es súper importante. que uno subestima el trabajo de los investigadores de decir como, bueno, pero no han analizado esto y la realidad es que antes de ir a la aplicación uno tiene que hacer tantos estudios de tanto tiempo. El hecho de esta situación de tener hoy protección sobre la microflora nativa del suelo tiene que ver con un estudio, con una investigación realizada. Creo que uno siempre dice, bueno, tiro el bicho y los resuelvo, que estamos en paso de eso y es fantástico que pase, porque antes no eran bichos, eran cosas químicas, pero sí tenemos que tener un control de cuánto de eso yo voy sumándole al medio ambiente porque sí va a generar movimientos y eso hay que hacerlo con cuidado. Entonces, bueno, basado en eso, por supuesto que no es tirar así nomás encima porque las encima son muy lábiles, se va hablando de temperatura ambiente, la va a estar sacando de su entorno natural. O sea, pueden dejar de funcionar si uno no las pone en esas condiciones tan cuidadas. entonces hay muchas metodologías como la inmovilización, por ejemplo, que en biocatálisis es algo muy común que se pueden utilizar para protegerlas y asegurar que su proceso biocatalítico se conserve, que funcione bien. Que funcione bien. Exactamente. Tal cual. Qué interesante esto, Che. Otro convenio con el que estamos trabajando es con la empresa Pan American Energy que también está en el cuidado del medio ambiente, degradación de algunos polímeros, bueno, en fin, hay varias puntas de ovillo que están ya, han empezado a generarse que hace poquito hemos firmado el lunes pasado justamente una adenda se llama que cuando uno ya cerró una etapa del convenio nosotros hace dos años ya que venimos trabajando con ellos y lo extendés por un periodo más. Adenda es como una renovación. Una renovación. Exactamente. O sea, que siguen comprometidos ellos con... Por dos años más, sí. Es increíble, es increíble el compromiso que tiene esa empresa. Ha sido una grata sorpresa para mí. Qué hermoso. La verdad que es fantástico lo que estás haciendo esto de sacar las cosas de la academia para darle un fin tan, o sea, un uso tan útil, tan importante. Y hablando de todo esto de los bioproductos, ¿cuál crees que podría ser la aplicación más prometedora que tiene la biotecnología en cuanto a bioproductos hoy en día? Ay, que son un montón, no te podría decir uno en particular. A ver, yo les estoy dando ejemplos de bioremediación porque en definitiva esa es la línea que estoy contándoles ahora, pero tengo, también trabajo con varios becarios y doctorales y hipodacteriales que han trabajado o siguen trabajando, que ya algunos de ellos son investigadores, en el área de alimentos porque también tenemos líneas relacionadas de alimentos que tienen un montón de proyecciones como prebióticos, probióticos. Decirte una, no me caso con ninguna, me caso con todas, quiero que salgan todas. Nosotros hemos apostado mucho tiempo a la obtención de bioproductos, no todos saldrán, pero sí hay que probar que todos salgan. Y como para ir cerrando, habla hasta acá de que tenés varios becarios, o sea, sos directora de muchas investigaciones, ¿o no? Sí, tenemos, están, tengo un grupo fantástico, sin ellos no soy nada, son brillantes, la verdad que me canso, no me canso de decirlo y reconocerlo, literalmente estoy acá y puedo estar con esta satisfacción de estos logros gracias a todos los becarios y becarias que forman parte de mi grupo de trabajo y mis pares, ¿no? Claramente, mis pares. Siempre el trabajo en equipo ahí. Que ya hay, tengo, ya no son compañeros o compañeras sino son amigos de la vida que, que bueno. Claro, tanto compartir uno se termina. Exactamente. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle, ya para cerrar también, vos también sos profesora de la fac y qué es lo que te llevó también a ser profesora de la docente. Bueno, me encanta enseñar, es lo que amo de corazón, es más, siento que en lo que verdaderamente soy útil, no solamente dictando física, que ya les conté, es larga la historia de que termina en física, pero dirijo tecinas de grado y la verdad que es donde más útil me siento, ¿no? Formar recursos humanos. Siempre digo que es lo que verdaderamente me da mucha satisfacción. Re importante también para que siga creciendo, eso no sea el conocimiento. Exactamente, exactamente, si no yo moriría seca. muere con uno y proyección está en todos ustedes, que es así. La verdad que es un excelente docente, siempre, porque no están todavía en su clase, eran las mejores. Muchas gracias. Y esto fue Biocatálisis y nanotecnología con Cintia Romero en Tucuciencia, un podcast hecho en Radio Universidad impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Producido por Agustina Barrio Nuevo, Benjamín Bertini, Andrea Iriarte, Santiago Guiñazú, Mateo Maciotti y Valentina Henselman. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio para hablar de una startup tucumana. Gracias por ver el video.